Les habíamos anticipado la liberación de la exportación del 60% de la soya producida en nuestro país, el 30% para el consumo interno, un 10% para la reserva del país, todo esto bajo el control estatal. Esto fue emitido mediante decreto supremo. El presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter confirmó que el gobierno boliviano decidió liberar hasta el 60% de la producción de soya, medida que garantizará el mercado interno y aliviará al sector agropecuario, que venía insistiendo la liberación plena de la exportación del grano. Y según el ministro César Cocaricó, la elaboración del decreto supremo fue asumida en base a que el mercado interno consume el 30% de esta producción y tomando las previsiones de que esta pueda aumentar. Creemos que el Estado además tiene que tener siempre el control, por tanto, esta autorización del 60% de la producción que se tiene, tiene que ser con un control de acuerdo a lo que se ha estado trabajando. ¿Dónde se ve? Hay una solicitud en el sentido de que podamos agilizar los trámites burocráticos de exportación, por tanto, se va a mejorar los reglamentos de autorización. De acuerdo con un comunicado emitido por ANAPO, debido a la reducción de 500 mil toneladas de soya a consecuencia a la sequía y los bajos precios ofertados por la agroindustria, los productores asoyeros van a tener una supuesta reducción de ingresos de 280 millones de dólares. Con el objetivo de preservar el consumo interno es que se reserva un 40% de la producción que tiene que garantizar la provisión de alimentos fundamentalmente al sector agrícola, al sector porcino cultural.